Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo automovilístico y bueno, y además ayer ocurrió una decisión drástica porque la compañía Honda va a decir adiós a los motores de gasolina y diésel para el año 2022 y bueno lo confirmó, confirmó la noticia un ejecutivo de la automotriz japonesa y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el modelo de Honda Civic Type R es uno de los compactos deportivos más deseados del segmento el cual está profulsado por un bloque turboalimentado de 4 cilindros que tiene como potencia 320 caballos a base de introducir gasolina en la cámara de combustión uno podía pensar que dada su traición su futuro iba a estar garantizado pero el anuncio del vicepresidente de la filial deportiva de la marca automotriz japonesa su devenir está más en el aire que nunca se dice esto porque Ian Howells ha asegurado que la automotriz nipona pretende eliminar los motores de combustión interna de su línea de productos precisamente en el continente europeo para finales de 2022 es decir apenas dos años se van a separar de este gran cambio por parte de Honda y esto es lo que se dijo la familia de Honda será una combinación de híbridos y 100% eléctricos obviamente si la legislación comienza a cambiar a mediados a medida que nos acercamos a 1035 también o también se aleja la tecnología híbrida entonces adaptaremos nuestros planes en consecuencia el objetivo de este nuevo plan estratégico es reducir la huella de carbono de la compañía japonesa y cumplir con la legislación europea en términos de las emisiones contaminantes de CO2 para lograrlo la marca Honda apuesta por un enfoque múltiple vías que existen distintas tecnologías para conseguir esta meta hay un papel que desempeñar para los combustibles ecológicos la biomasa el hidrógeno hasta cierto hasta cierto punto para los combustibles convencionales y también las baterías eso es lo que dijo Howell además y tal como recogen desde el medio autocar el anuncio por parte de del gobierno de Reino Unido acerca de la prohibición de 2030 reafirma la decisión de la automotriz y bueno aunque la compañía Honda apoya la electrificación el costo de los automóviles eléctricos es una de las razones por la que Howells no los ve como una solución inmediata para que se reduzca la huella de carbono son entre un tercio y un 50% más costoso que un vehículo convencional o híbrido como resultado el fabricante automovilístico japonés va a apostar fuertemente por la tecnología híbrida porque con esta se van a ofrecer de manera efectiva la transición hacia los vehículos totalmente eléctricos no obstante Howells también es consciente acerca de las limitaciones de las máquinas híbridas no nos llevan hasta el final del camino y es por eso que vemos a los híbridos como un tipo de tecnología de transición o puente para llevarnos al punto de que la tecnología detrás de las baterías y la infraestructura converjan en algún punto para avanzar y ofrecer movilidad personal masiva con un nuevo tipo de portador de energía se va a ver un type r híbrido bueno eso eso se va a ver con el tiempo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao